A más de seis meses del inicio del brote del COVID-19, la República Dominicana y otros países del mundo trabajan para recuperarse poco a poco de la crisis que ha provocado la pandemia. Rita Mateo, propietaria de este establecimiento de venta de comida con más de 30 años, duda que en un corto plazo se reactive el turismo en nuestro país, pese a los esfuerzos de las autoridades. No pienso, aunque nosotros estemos pasando igual, vamos a tener esa cantidad de turismo. En el país, no lo veo, porque si ustedes ven la noticia europea, la americana, Canadá, Centroamérica, no vamos a tener la misma fluidez de turismo hasta quizás el año próximo. Tanto los ajustes al toque de queda como el plan de incentivo al turismo interno que implementarán las autoridades la próxima semana da esperanza a los propietarios de negocios impactados por la crisis económica. Nos darán la oportunidad de poder tener un poco más de tiempo para trabajar, que es lo que hemos venido como restaurantes tratando de buscar y de encontrar. Otros también confían en que las medidas contribuyan a impulsar la economía en medio de la pandemia. El turismo es nuestra principal actividad económica. Si podemos buscar dentro de esta pandemia una forma en la que se puede incentivar ese sector, pues es beneficioso para todos. Se espera que a partir de octubre más de 50 hoteles abran sus puertas en el relanzamiento del turismo en el país. Es Karelet Govichardo, RNN.